La violación de los derechos Ciudad de México Incluso, 79% sostiene que en el país no se respetan los derechos humanos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos y Política Migratoria, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en su reporte de octubre. A esto se suma la desconfianza también hacia las instituciones de investigar y castigar la violación a derechos humanos y comisión de delitos, toda vez que 79.9% considera que el sistema de impartición de justicia en el país es malo. La muestra fue levantada entre el 17 y el 20 de julio en el ámbito nacional en viviendas, cuatro meses antes de la conclusión del sexenio de Peña Nieto, y los resultados demuestran la desconfianza y desaprobación de la estrategia de protección a los derechos humanos de los mexicanos y los migrantes. Ante la pregunta, ¿qué tanto considera que se respetan los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos al tratar de incursionar al territorio nacional? 40% responde que poco, 24% dice que nada, y solo 10% responde que mucho y 21% considera que algo. Y 4% de cada 10% asegura que se respeta poco el derecho de libre tránsito de los migrantes en México. Aunque la encuesta es de percepción, Animal Político documentó hace tres años en la investigación cacería de migrantes, el endurecimiento de las medidas migratorias a través del programa Frontera Sur, lo que generó un aumento en las detenciones. Mientras en 2013 hubo 14.000 detenciones, pasó a 30.000 en 2015. La estrategia gubernamental incluyó mayor vigilancia en la ruta del tren conocido como la Bestia y sus alrededores, lo que orilló a los migrantes a buscar nuevos caminos. Por eso que uno de los testimonios advertía que el plan mexicano no buscaba protegerlo, ¿o es que protegernos es perseguirnos como animales? Lo que están haciendo es ponernos en bandeja para los criminales. Respecto a los connacionales que buscan migrar hacia Estados Unidos, 15.8% de los encuestados aseguran que la mejor protección es la generación de empleos en México. Otro 15.6% considera que se debería buscar diálogos de acuerdo con el presidente Donald Trump, mientras que otros proponen apoyo legal gratuito a migrantes. En marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, publicó el informe Situación de los Derechos Humanos en México, en el que advirtió una grave crisis de derechos humanos generalizada en el país. Aunque el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó dicha afirmación, existen casos ya emblemáticos en el país respecto a violaciones a derechos humanos, como la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Nayotzinapa en 2014, y la presunta ejecución extrajudicial de civiles por parte del ejército en Tlatlaya, Estado de México. En la encuesta, 72% se considera insatisfecho con las acciones del gobierno federal en defensa y protección de los derechos humanos en México. Solo 16% considera que en el país sí se respetan los derechos humanos, mientras que 79.4% opina lo contrario. Además, aunque la presencia del ejército en tareas policíacas ha sido una política permanente en el país, 47% desaprueba el uso de la fuerza pública como método para mantener el orden. El 50% de los encuestados considera que los derechos de los niños no son respetados en el país, y el que menos se protege es el derecho a la protección del maltrato y el abuso. Respecto a la pregunta si se considera que se cumplen los derechos de las personas con discapacidad considerando el principio de igualdad de oportunidades, 75% considera que no. La desigualdad, incluso, está presente en la infraestructura. El 47% considera que las realidades y banquetas son las menos accesibles para quien vive con alguna discapacidad, pero otros espacios también son poco accesibles, como las escuelas, hospitales y oficinas públicas. En tanto, 75% dice que tampoco se respetan los derechos de las comunidades indígenas en el país, y 56% ha presenciado un acto de discriminación a alguna persona de origen indígena, animal político.